El Santo Ángel de la Guardia es el patrón de la policía local que cada año lo celebra con un reconocimiento a las trayectorias profesionales y a veces personales de varias personas, entre ellas los agentes de las fuerzas de seguridad. El acto institucional tuvo lugar en el Salón Noble del Ayuntamiento. A conductas ejemplares dentro de sus profesiones que realizan a lo largo del día. Entonces es también un punto de inflexión para estudiar y evaluar el año que ha pasado, que es lo importante. Nosotros nos movemos no solamente con el día a día, sino con la evaluación de lo que hemos hecho para mejorarlo, porque tenemos cosas que mejorar, evidentemente, si no esto estaríamos en una vía muerta. La policía ha querido rendir su reconocimiento a la alcaldesa y a la concejala de seguridad, Amparo Bremart, que son las primeras mujeres que se hacen cargo de sus respectivas responsabilidades en el Ayuntamiento. Este era un día de convivencia y reconocimientos para un servicio público que tiene mucha responsabilidad en la convivencia ciudadana. Estamos en una ciudad en la que realmente hemos apostado desde hace muchísimos años porque exista una convivencia pacífica, democrática, en la que quepamos todos, en la que no haya exclusión para nadie, en la que todo aquel que viene a Alcázar sea un alcazareño más. Y de que eso sea posible, pues tienen muchísimo que ver la policía municipal de nuestra localidad. El Día de la Policía Local también es un momento para hacer balance de los servicios prestados después de un año que el jefe de la policía califica como de mucho movimiento, en el que se han realizado muchas intervenciones. Pero afortunadamente de ninguna relevante en cuanto a que haya habido desgracias personales y cuestiones que hayamos tenido que lamentar. Alcázar es una ciudad, como saben todos ustedes, en la que viene muchísima gente, no solamente la que estamos, sino la gente que nos visita, porque tenemos una comarca muy rica en habitantes. Y eso nos hace a nosotros de tener un número de intervenciones proporcionalmente mucho mayor que lo habitual de otras plantillas en otros municipios que no tienen la adición de esas personas. Y también es momento para proyectar el futuro de la seguridad. En este sentido, la policía local espera obtener más medios materiales y personales porque se han producido jubilaciones. Hemos pedido medios, recursos humanos y materiales a nuestra alcaldesa y concejala. Han sido bien recibidos. Esperamos que se van a cumplir tanto la reposición de las vacantes que tenemos por jubilaciones y demás, y algún medio material que nos hace falta, pero bueno, hay buena recepción y no va a haber ningún problema en seguir avanzando. Por su parte, la alcaldesa recordó que ahora se cumplen 40 años de los ayuntamientos democráticos, una etapa en la que la policía local ha tenido que irse adaptando a los tiempos y cambiando de funciones para colaborar en la consolidación de un Estado de derecho en el que se tiene que garantizar la convivencia pacífica y democrática. Y en los tiempos que corren también hemos tenido que tomar alguna medida para prevenir los posibles ataques terroristas que en otras ciudades se han sufrido y ahí ha estado también la policía municipal. Por lo tanto, yo creo que este papel de ser los conservadores, los guardianes, los custodios del Estado de derecho de nuestro país lo han entendido perfectamente y a mí me parece que es justo que se les reconozca en un día como hoy. Entre los muchos servicios que realiza la policía local destaca el de la educación vial para escolares, un programa que ha tenido mucho éxito y que implica la presencia en colegios e institutos de dos agentes todos los días del curso. Desde el mes de septiembre hasta el mes de junio que termina el curso escolar, todos los días que hay clase hay dos policías locales. En este caso una subinspectora y un policía. Es educar a los niños en valores. Los niños enseñan a los padres muchas veces porque luego ven conductas en los padres que les reprochan, los mismos niños. Y sí, efectivamente es un servicio estrella que lo cuidamos mucho porque creo que merece mucho la pena. En cuanto a los reconocimientos, la lista incluye a Teresa Gil, Ángel Mazuecos, Inocencio Aranda y Basilio García como voluntarios de protección civil. Félix Infantes y Pedro Pablo Coronado del Servicio de Señalización del Ayuntamiento. Vicente García, encargado del Servicio de Limpieza Viaria. Marta Illescas, Técnica Municipal de Educación. José Antonio Escobar recibió el galardón de Conducta Ciudadana Ejemplar al entregar a la policía una cantidad de dinero importante que encontró perdido. La familia de Priscila Muela, trabajadora de la zona azul, recibió un reconocimiento póstumo y también hubo reconocimientos para la Guardia Civil y la Policía Nacional.